Sergio Peña respondió a críticos de la selección peruana. El jugador indicó que a él como a sus compañeros les duele las críticas de los hinchas, pero en este momento ya no les interesa. Ya llega un punto de que nos hemos cerrado en nosotros mismos y lo que la gente diga para bien o para mal ya no nos interesa. En primera instancia, Peña mencionó que esa misma gente que critica luego va a estar apoyándolos cuando las cosas estén bien. ¿Qué opinas?